Traemos esta pregunta sobre todo preocupados por el estado de algunos programas informáticos en concreto que son desarrollados y de responsabilidad del IAN. Pensamos que los servicios que presta el IAN son vitales, como bien sabemos todos en este ayuntamiento, y que son herramientas que usan los funcionarios y funcionarias y también a disposición de la vida cotidiana de los madrileños, madrileñas y también de los turistas. Supongo que ahora nos irá contando cuál es la evolución también de las posibilidades del personal y del trabajo que tiene el IAN. Me gustaría también saber cómo se están afrontando procesos nuevos que tienen que ver con las APR, con todos los desarrollos informáticos, pero específicamente hemos traído sobre todo esta pregunta llevados por la situación que tienen los programas informáticos y el sistema informático dentro de la agencia tributaria, que nos preocupa de manera específica. Quizás deberíamos haber sido más precisos, pero este tema nos preocupa especialmente cuando hemos ido viendo el trabajo. ¿Por qué nos preocupa? Evidentemente, creo que a todos los que estamos aquí nos preocupa que la agencia tributaria funcione bien, no solo a nosotros, también a los ciudadanos. Y sabemos además que durante mucho tiempo la agencia tributaria ha tenido muchos problemas, así hemos ido también sufriéndolos en todo su desarrollo informático. En 2005, hace ya 13 años, el Gobierno en aquel entonces del Partido Popular decidió ponerse manos a la obra con esta tarea. En aquel momento se contaba con un sistema informático antiguo con múltiples problemas y digamos que todo eso todavía seguimos padeciéndolo. Ahora, 18 millones de euros después, se sigue desarrollando cada vez con más retraso todo el sistema informático y con una previsión de finalizar en el 2023. Es verdad que ha habido desarrollos en ese sentido desde el 2005, que se contrató una UTE. Tras varios años de prórroga, pues es verdad que llegamos después, tras el cambio de Gobierno, a la decisión de que se internalizara el trabajo del programa del Mástil por parte del IAN. Y nosotros lo hemos visto positivamente y lo hemos valorado positivamente, pero seguimos todavía, insisto, con muchos problemas en este sentido. Y sobre esto, en concreto, sí que me gustaría que hiciera alguna apreciación sobre cómo está funcionando y cómo está la situación respecto a este programa.